Muy buenas gente de youtube, gracias a todos estamos aquí con un nuevo video para el canal esta vez de un videojuego que siempre me había gustado jugar, siempre me hubiera, me gustó, que siempre quise haber grabado y jugar Este juego es Outlast, un juego que en su momento fue super famoso, bueno hoy también es conocido todavía, el Outlast y vamos a jugar el primer Outlast que hay, no sé, creo que hay más juegos de Outlast Pero en fin, me lo descargué ya que estoy bajando varios juegos para PC y pues vamos a ver que sale de esto, vamos a ver que tal nos sale, vamos a poner en dificultad normal Muy bien, dice Outlast contiene violencia intensa, sangre, contenido visual, continuido sexual gráfico y lenguaje vulgar, que lo disfrutes Eres Miles Ufsur, un ambicioso periodista de investigación que está a punto de conocer el infierno en la tierra, siempre deseoso de ahondar en historias que ningún otro periodista se atrevería a investigar Buscarás un oscuro secreto en el corazón del manicomio del monte Masabi, sobreviviendo tanto tiempo como puedas y registrándolo todo No eres un luchador así que para moverte por los horrores del monte Masabi revela la verdad Tus únicas opciones serán correr y ocultarse o morir Ok, esa motivación ni Deadpool la tiene Así que vamos a ver que sale de esto Bueno, que día es hoy, bueno hoy es creo que Dos Ah bueno, el comisario es alucinario Ok, aquí estamos manejando nuestro vehículo, podemos hacer esto Podemos hacer esto, siempre me gusta hacer esto Ok, aquí Estamos a 3 de marzo, domingo 3 de marzo Son las 12 de la noche estoy jugando de noche este juego para causar el terror de verdad Y este día, el día de ayer domingo, el día de ayer sábado traté de subir otro video de Juice, Shapes y Ambates Pero no se pudo, no se por qué, ahora es un video de 21 minutos donde pues No los voy a spoilear, me arrepiento mucho en ese video Y no se si se puede subir Y quiero decir que en ese juego ya avance muchísimo Que en realidad si les dijera se quedarían sorprendidos Así que quiero que ustedes lo vean por sí mismos Ok Ok, acá está el ratón Ah, miren nuestra camarita Que dice 17 de septiembre de 2013 De 1026, bueno Para Mil, o sea, para Mil Miles Sefur Para mí Asunto Consejo de Actividad Ilegal en Sistemas Psiquiátricos Murkoff Sé que no me conoce Pero debo hacer esto rápido Podrían estar vigilándome Trabajé durante dos semanas en las instalaciones de los sistemas psiquiátricos Murkoff En el monte Masabi Como consultor de software Me temo que estoy quebrantando un montón de acuerdos de confecilidad Pero que les jodan Están ocurriendo cosas terribles No lo entiendo Soy incapaz de creer la mitad de cosas que vi Los doctores hablan de una terapia del sueño Que había llegado demasiado lejos De algo que habían encontrado en la montaña Y que les había estado esperando Murkoff está ganando dinero a costa de hacer daño a muchas personas La verdad, tiene que salir a la luz Ok, me gusta Que ayudemos a este tipo de personas Vamos a nuestras baterías Y nuestra camarita Muy bien Ahí está nuestra cámara Ok Ok, se está moviendo por sí solo Muy bien Tenemos visión nocturna Se ve un poco que va lento el juego Realmente mi composadora no tenía los requisitos que adquirir el juego Pero me va bien Me va bien Un poco de laja de voltear Los objetos N y J Ok, con N veo las notas Y con J Los documentos Ah, realmente Pues se ve bien De hecho Siempre que grabo un gameplay Que grabo un juego Se le guía un poco las cosas Se le guía el juego Pero todo bien Todo bien Ok, esto que es Un bote de basura Perfecto De hecho ya no se está laggando tanto Ok, aquí no hay nada No hay seguridad Uy What the fuck Con espacio brincas Como en cualquier juego Ok Bueno, como abro esto Para abrir rápido la puerta Pulso el botón izquierdo del ratón Para abrir espacio de la puerta Pulso el botón izquierdo Ok Ok, ya abrí esto Puse a ver Cámara Botón derecho El ratón Ok Debe estar registrado Ya no le he abierto Presa Pulsene para leer Ok Y supongo que con Ok Con Normal Con esto Hacemos zoom Muy bien Creo que Ok Muy bien Vamos Pues me está gustando gráficamente Como se ve Un buen juego Realmente Mi computadora no tenía requisitos Que se quería para Outlast Para correr El pulso Ok No tenía requisitos Pero De hecho Casi Juegos Que tengo Como Bueno El recién nivel Si Tengo Cuphead Halo Demás juegos Que Supuestamente No reúnen requisitos Pero me van Bastante bien No sé por qué Este También Outlast A ver Perfecto Eso fue algo Que quiere Bastante requisitos Y pues Se pudo En mi computadora No sé por qué Yo tengo Una buena computadora Tengo una buena computadora Bueno Vamos a rodear aquí A ver Que Encontramos Ah miren Para agacharte Mantra Mantra La izquierda Ok Bueno Aquí hay una puertita Y Perfecto Acá hay unas escaleras La videocamera Puedes acercarla Si Eso ya Lo vi Ok Súbete La maldita Escalera Por favor Ok Vamos a seguir Por aquí Va a estar Un espacio Ok 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 Todo bien Todo bien Todo correcto Ahí Ok 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 Las puertas Están flotas Ok Aquí ya no hay nada Ok No hay una ventana Ok 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 No hay nada Con la cámara Había visto algo de visión nocturna Pero Ah Ah F Esto Esto me ha dado la pinta No sé si se han visto una película española de zombies que se llama Rake Bueno al final de la película tienen que Que usar la visión nocturna para encontrar esa cosa Está muy buena la pinta Está muy buena la película me da miedo Está buena Está buena Queda acá no hay nada Tampoco Tampoco Eso tiene que pasar por aquí Oh miren un padre ¿Cuánto tiempo? Apenas nueve minutos jugando No hay nada Acá técnicamente Ah acá hay una puerta Oh mierda Ah era pues Ok para cerrar Volvo a Ok no hagas azotes por favor Nos podrían ver con eso ¿Qué hice? Para acordarte mueve hacia el objeto Ok Si queda en la puerta Pues obviamente vamos a pasar Bueno no hay nada Bueno Ninguna se puede que ir a abrir Vamos aquí Ahí no se me ha dado a la espina Ok ¿Qué es esto? Otro expediente Dice Monte Masavi Colorado Número expediente 174 Iniciante WPH Billy Sexo masculino Da 19 años Car Estado de la terapia El paciente afirma Haber progresado Estado del sueño lucido Autodirigido Se observa una gran actividad En el motor Morfogénico Sin procedentes Continúa la fase 4 Del programa Hormonal Diagnóstico La espirometría No reveló Acumulación bronquial La centrifugura Para Ok La resistencia Subactérica Reveló Un ciclo Ok No entiendo Pero Bueno Sigamos con nuestra vida Ok Llamo la puerta Y A la verga Hola ¿Hay alguien ahí? La madre No abren Y ya estoy respirando así No sé por qué A ver Joder Ok Puta madre Que hay un conducto Pero acá no podemos agarrar nada No contaminación Por favor No contamines Mira Recicla Esto es un buen juego Te dice que recicles Mira Ya llevas Sol inorgánica Organica Y Ok Espacio Esto me daba la espina 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 Ok ¿Qué hay aquí? ¿What the fuck? Había un tipo ¿Y acá qué? Bueno Acá no hay nada No respiras así Por favor Me das miedo Ok Lo tenemos aquí A ver A ver Perdón Me espantó ese tipo ¿Qué mierda les pasa? Fue un buen screamer Fue un buen screamer Este fue el maldito cuerpo Que me Que me mató Por favor Música No se les así Relájate Digo el personaje Yo estoy Como en la nombres Joder Hola Hay un cuerpo ahí Puta madre Nos mataron Escaparon Los variantes No puedes enfrentarte a ellos Tienes esconderte Los puertos principales se abren A la escala de control de seguridad Tienes que acelerar Tienes que acelerar Este Tienes que acelerar Ok Gracias Gracias Vámonos ¿Ya hay luz? No Es que no hay que gastar batería ¿Quieres por favor Relajarte? ¿What the fuck? Por Dios Ahí había alguien Oh Ya lo pujes así ¿Estoy bien? ¿Qué tal la vida? Mierda Ah Pero que asco ¿Quién caga una mano? Ah Mira Una batería Aquí cagaron una mano What the fuck Ok Vámonos Hacia donde vimos al gordito Ah Me choqué Ya Está cerrado Que verga Hola verga Maldita sea con estos screamers Si apenas estamos indiciando Ya me ponen estos screamers Que verga Mira un calvito ¿Tú quién eres? ¿Quién soy yo? Dios 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 Ok Era bueno Parcí el padrecito de la foto Pero pelón Ok Todavía en casa La borrachera estuvo bien Y ya te despertaste Escapa la manicomio Acceler Control Seguridad Muy bien Aquí la vamos a dejar Esto fue el primer episodio De Outlast Tratame lanzar un poco Por mi cuenta Para no hacer esta serie larga Y pues nada Espero el video les haya gustado Si fue así por favor Dele pulgar arriba Suscríbanse a mi canal Espero que ven un nuevo Mis videos Y no olviden seguirme Twitter, Facebook Y Drag